Hola brecheros, ¿cómo están en el día de hoy? Para los que no me conocen, yo soy Arlene Almonte Y en este canal pueden encontrar videos como de crecimiento personal Para que sepan un poquito más de la vida Pueden encontrar vlogs Yo nunca había hecho un video como estos de compras Pero, como ya he comprado varias veces en esta tienda, Shein, que me encanta Yo tenía que enseñarles, o sea, las bellezas que ellos tienen Y bueno, en este canal tú vas a encontrar de todo Espero te guste este video Porque lo hice con mucho empeño Compré tanta ropa Yo compré todo lo que yo me iba a poner Traje baños, pantalones cortos, pantalones largos, blusas Ustedes saben que hacía muchísimo calor Yo compré a Talente, yo compré forro, yo compré de todo Todo lo que yo iba a utilizar Entonces, voy a estar dividiendo este video en cuatro partes Porque hay que mucho En este video yo voy a estar mostrando los trajes de baño Que ahora es muy importante Porque viene la Semana Santa, que también va mucha gente Y yo hice una compra extremadamente grande Ahorré, porque yo iba a viajar a República Dominicana Y toda la ropa que yo me llevé, yo la compré en China Y yo me quedé sorprendida porque casi la mayoría La mayoría, pero la mayoría de la ropa me sirvieron y me quedaron bien Hubieron algunas que no, pero nada es perfecto en esta vida Viene la Semana Santa y yo quería, yo no quería dejar pasar este video Para que vean las bellezas de traje baños que tienen ellos ahí Yo supongo que para este tiempo Porque yo compré eso en el 2019 Y ahora que yo voy a hacer video En el 2020 Marzo Bueno, ahora va mucha gente para allá Para Semana Santa Yo no quería dejar pasar este video Bienvenido Y... Empezar Ok, la primera prenda que yo voy a estar mostrando Es esta franela Yo voy a estar dejando un video ahí de cómo me queda Esta, yo no me la puse allá Pero yo compré dos Una en ese color y otra en este Lumínico Esta sí yo me la puse Y creo que varias veces No me acuerdo Me quedaron muy bien Pero tienen que tomar en cuenta Que si tú tienes el pecho grande Como yo Tú eres pechugula Tienen que tomar en cuenta que la blusa no te va a quedar O sea, no te va a quedar tan larga Te va a quedar corta Porque como esto abarca mucho No nos va a quedar como quisiéramos Entonces a la mujer que no tiene tanta personalidad Le va a quedar mejor Pero nos queda bien también a nosotros O sea, ¿eh? Si a ti no te importa cómo queda Cómo se me vea Y bueno, tú te la pones Pero a mí me gustó Lo único que me quedó un poco corta Yo estaba esperando que me quedara un poquito más larga Pero a mí realmente me encantó Porque la tela es súper fina O sea, es súper fresca Y más para esos calores que estaban haciendo allá, mi amor Esto me cayó como anillo al dedo Estas dos yo la estuve pidiendo en una talla L Las dos son talla L Y ya ustedes saben, me quedaron un poquito ajustadas Me quedaron largas Ya ustedes saben por qué La próxima pieza que les voy a estar mostrando La próxima pieza es esta Yo también voy a estar dejando cómo le quedaba a la modelo Para que vean Y cómo me quedó a mí De los brazos me quedó ajustada O sea, yo no podía entrar a mi brazo O sea, y la pedí en una talla Lo pedí en una talla L Y me quedó un poquito ajustada Y me quedó un poquito ajustada O sea, que esta blusa corre chiquita Entonces, si ustedes la van a pedir Tienen que pedirla como dos tallas más grandes que la tuya Porque corre demasiado chiquita Ay, Dios mío Si tú quieres que te quede un poquito desahogada Tienes que pedirla como dos tallas más grandes que la tuya Y a mí que me encantaba esa blusa O sea, yo me imaginaba con ella puesta ya Y me quedaba ajustada y no me la pude poner Y ya ustedes saben que si de los brazos a ti no te entra Menos te va a cerrar Porque la blusa está supuesta Como amarrarse, ¿verdad? Y que te cubra los senos Como que un lado va para acá y el otro para acá Y tú te amarras eso como en la cintura No la dio la blusa, señores Muy chiquita La tela también es súper fresca La otra prenda que les voy a mostrar es súper parecida Yo me la llegué a poner Es transparente, transparentosa Pero me quedaba apretada de los brazos Y era como para ponérmela arriba del top del traje de baño Para cuando no estuviéramos en la playa Y yo ando con el traje de baño Me lo pongo arriba para no verme así como tan desnuda Pero me quedo ajustada de los brazos Me encantó esta parte aquí Se ve como media bohemia Igual que la otra blusa Igual que esta Que es como media bohemia Es como bohemia Media, ¿no? Y me encantó También en los brazos es súper parecida O sea, la tela súper fresca Tiene como un lacito aquí que tú te lo puedes amarrar y de todo Voy a estar dejando fotos por ahí Este traje de baño A mí me encantó O sea, what? Yo tenía miedo como del color Porque ese color así como es trabajante La mujer es como morena Como que se ve, no sé Como que nunca me han gustado Pero me atreví y lo compré Porque yo dije, vamos a ver Y también esta parte Como que se me salía esta partecita Y como que yo no estaba muy convencida Realmente a mí me encantó como me gustó Me encantó, me encantó, me encantó Y más que tiene una parte Tiene un hombro así Y el otro no Yo no sé si es el que se llama triquini Es un traje de baño de una pieza Pero como que tiene un abierto aquí Pero a mí me encantó Otra cosa es que Cuando tú vayas a pedir trajes de baño Trajes de baño Si tú eres como yo Que tú no puedes estar así en Brasile Porque ustedes saben Me entendieron Tienen que asegurarse de que tenga Como que se llama esto La colchita esa Que se llama Pats Pero no me acuerdo como se llama Bueno, el colchón ese que tiene La colcha esa que tiene la Brasile Bueno Que la descripción Del traje de baño De como es el traje de baño Que si estira Que si no Que si trae la colchita Que si no Tienen que asegurarse de eso Y también otra cosa Es que yo me fijo mucho en los reviews Porque hay mucha gente Que lo compra Y sube su review También Chigin te da puntos Por eso Yo espero que Chigin me contrate Porque de esta información Que yo estoy dando De aplicación Por favor Por favor ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? Ah, que sí Que la gente sube su review Y por eso Tienes que fijarte en eso también Antes de tú comprar una cosa Antes de tú comprar algo Y yo siempre me fijo en los reviews primero Si yo veo que una gente Subo una foto Y yo digo Nah, yo no voy a comprar eso Porque hay veces Como que llega demasiada ansia Yo no sé si es que la gente No se la sabe combinar Pero cuando yo veo algo así Como que llega Como que no Como que la tela Como que se ve media feita No Otro traje de baño Es este Este rojo En la parte de arriba Me gusta mucho Siento que Lo que es el rojo Y el naranja Se me ven muy bien Y esta es la parte de abajo Es un traje de baño De dos piezas Yo lo pedí En la talla XL ¿Por qué lo pedí? XL No entiendo Yo creo que me llevé De los reviews de la gente Cuando yo veo algo Que yo lo pido como más grande Porque me llevo de los reviews de la gente O cuando lo pido más chiquito también Pero este Yo me lo llegué a poner Sí Y me quedó muy bien La verdad Me quedó como desahogado No me quedó tan justo Así como ¿Qué quiere? Yo soy large Ese es otro Ese es otro Que yo me fijé muy bien Antes de pedirlo Que tuviera sus colchas Porque Yo no puedo Ponerme el traje de baño Si no tiene colchas Sí Me quedó bien Me encantó Voy a estar dejando fotos De cómo me quedó Este es otro traje de baño Que me encantaba Y yo dije Dios mío Cuando yo me di eso Que yo vi Que la parte de arriba No me sirvió Yo me quería morir O sea Es que esto Y esto No combinaron Yo siempre tengo un problema Con la parte de arriba Yo no entiendo Yo me la voy a quitar Toma Me la voy a quitar Y una gente que quiere Y yo teniendo de más Dime Y esta es la parte de abajo La parte de abajo Sí me quedó bien O sea Me quedó perfecto Pero La parte de arriba Mi loca Ya ustedes saben Me quedó Súper Chiquita Y Sí tienen Las colchitas Estas Pero No me sirvió Pero la parte de abajo Yo la puedo combinar Con otra parte De otro Traje de baño O también quedaría muy bien Si yo me pongo Esta parte Y una blusa corta Como una Un crop top Y si Este Yo lo pedí En un size Large Ya ustedes saben Era mi size O sea Así Ay The struggle Si ustedes me ven bailando Mientras yo me mido Lo traje de baño Es que yo estaba escuchando El nuevo álbum De Bad Bunny Esta próxima pieza Que les voy a enseñar Es un traje de baño Negro Dice Happy ass Entonces Esta es la parte de atrás Te deja la palda afuera La palda La espalda afuera Es un traje de baño entero Un error que cometí Es que este traje de baño No tiene la colchita Ya ustedes saben La lucha que yo cogí Es un traje de baño De esta malo subiendo La cosa esta Jejeje Y si Eso fue lo único Pero Es super cómodo El traje de baño Y lo pedí En una talla XL Debe pedirlo En una más pequeña Pero Fíjense en los reviews De la gente En como les queda Porque muchas veces La gente lo sube Me gustó mucho La verdad Pero el único problema Fue la colchita En la parte de los centros Todo bien Jejeje La próxima pieza Que les voy a enseñar Es otro traje de baño Entero Blanco Con un diseño Muy bonito En la parte del frente Es un Cisne Cisne Flamenco ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Flamenco Jejeje Flamenco ¿Cómo es que se llama? Flamenco Flamenco Sí Súper bonito También tiene La parte de aquí Del brasier Que tiene las colchitas Para la parte cenística Sí Me quedó súper bien Este me encantó Súper cómodo La tela Es súper buena De verdad Me encantó Es súper suave En la parte de atrás La espalda va Súper sexy Y me encantó Yo le estuve pidiendo En una talla L Ve casi todo Yo le pedí en L L L L Porque es mi talla Entonces La talla varía mucho Por eso es que yo miro mucho Los reviews señores Ya le dije Como 30 mil veces Miren los reviews Este yo me lo puse Para ir a terrenas Yo le voy a salir Dejando una foto Ahí como me quedó Me quedó súper bien Y me encantó Este fue uno de mis favoritos La verdad El próximo traje de baño Que les voy a enseñar Es este Como así como Jaja Medio veranístico Eso parece mata Eso parece hoja de plátano La verdad Hoja de De plátano Esta es la parte de arriba Ya es más como un brasier Miren como es por atrás Yo le estuve pidiendo En una talla L La parte de abajo Es un poco más sexy Sexy Mi amor Tiene como unos lazos Por los lados Que se amaran Y es muy bonito Este yo me lo puse Para ir a playa rincón Voy a estar dejando Foto por ahí también Primera vez que yo iba A playa rincón Me encanta la verdad Hoja de estado Mejor si hubiera hecho sol Más tiempo Pero uno nada más Hizo llegar ahí Y el sol Jamás salió Este fue como El más atrevidillo Que yo me puse Porque esa parte De los lados Me amarrrrr Se veía muy sexy La verdad se veía muy sexy Pero mi amor Que te valga Si te gusta Que te valga Lo que digan Yo en verdad Cuando me puse este Para grabar ese pedacito Ahí de como se me veía Yo le siento arena todavía O sea Es que uno gozo tanto Ese día Que yo todavía Le siento arena a eso De tanta vuelta Que yo di Entre las olas Si quieren ver el vlog Mi amor Se lo voy a dejar por ahí O sigue por ahí O por aquí Por uno de esos labios Que yo le siento arena todavía O sea Después de haberlo lavado Y todo Yo todavía le siento arena O sea Es que se le metió arena Por donde no tenía que meterse La próxima pieza Es el último traje baño Ya lo prometo Que voy a estar mostrando Y es este Espérate Déjame cerrar Para que lo veas mejor Pero se abre Se cierra Para adentro Por favor Ahí está Esta es la parte de arriba El top A mí me encantó este Este yo no llegué a ponérmelo No tuve tiempo Este No tuve una ocasión No es que no tuve tiempo No tuve una ocasión Como para ponérmelo Porque este es como más sexy Y más la parte de abajo Súper sexy No tuve como una ocasión así Para ponérmelo Quizá me lo ponga en otro viaje Que yo vaya a otro lugar O cuando yo vuelva A la República Americana Me lo pongo Yo estuve comprando otro En negro Pero se lo regalé a mi mejor amigo Y ya no es mi otro de ella Pero este me encantó La verdad Tengo que bajar un par de libritas Porque engordé Oye Eso de que la gente dice De que uno engorda para allá Con ese calorazo Que hacía para allá Yo sentía que yo cada día Rebajaba más Porque es que uno sudaba Sudaba y sudaba Y sudaba Y todo lo que tú comías Tú lo rebajabas Ay no mi amor Yo engordé cuando yo llegué Aquí fue Cuando yo me devolví Aquí en Nueva York Ya terminé con los trajes de baño Ese yo lo estuve pidiendo ¿En qué talla? ¿Verdad? En la talla L Y bueno Este ahora les voy a mostrar La próxima pieza Playística Porque este video Es como playístico Es esto Que es como Para cubrirte Como una bata bohemia Para cubrirte Del traje de baño Es súper fresca la tela Para cubrirte del sol O para ponerte algo fresco Arriba del traje de baño Si tú no te quieres poner Un short O una blusa Si no Que te quieres poner Algo fresco arriba Este Yo en verdad pensaba Que esto iba a ser Como que normal Una bata Que tú metes un brazo Metes el otro Y ya Pero no Es algo así como abierto Y tú te pones Esta parte En un hombro Y la otra parte En el otro hombro Ustedes van a estar viendo ahí Porque yo voy a poner Imagen de cómo se me ve Pero O sea La tela es súper fresca Pero me gusta A mami Y a mi hermana No le gustó Pero a mí me encantó No me lo llegué a poner Creo que no me lo llegué a poner No Pero bueno A mí me gustó Otra cosa Playística Como yo iba en plan grabadera Yo compré esto Para meter el celular Mi amor Súper bueno ¿Adivinen a cuánto? Un dólar Creo que fue un dólar Si no Lo voy a estar poniendo por ahí Mi amor Esto me salvó la vida Cuando yo quería grabar Debajo del agua Yo también me llevo Una cámara a prueba de agua Pero Cuando yo me quería ir Solamente con mi celular Que no quería estar cargando con nada Como que me pesara Si yo me llevaba esto Y eso me salvó la vida También Me compré Estas gafas Azules Muy lindas Muy bellas Y me las estuve poniendo Yo creo que esas fueron Las únicas gafas Que yo me puse Cuando yo fui Yo llevé varias Pero me puse esa Yo también compré Unos aletes Súper chulos Que tenían como Una forma de estrella Y Yo no sé Dónde quedaron Esos aletes O sea Yo no sé dónde están Yo tenía planeados Ponérmelos en un lugar Que íbamos a ir Que era como Modo playístico Así en la playa Era como un restaurante En la playa Que íbamos a ver Pero No fuimos Para ahora que yo llego aquí Y que voy a grabar este video Yo me pregunto Dónde quedaron esos aletes Porque yo no me acuerdo Dónde yo lo puse O sea Yo no me acuerdo Si yo los di No creo Porque me gustaban tanto Que yo no creo Que yo lo haya dado No creo que yo lo haya regalado A alguien Si lo hice Que lo disfrute Quien lo tenga Me encantan Porque espero que estén por ahí Para yo encontrarlos Y ponérmelos Este gorro También No me lo puse Pero yo también Lo compré en chin Súper lindo Como medio playístico No me lo puse Espero algún día ponérmelo Yo creo que yo lo compré Para una sesión de fotos Y me lo estuve llevando Pero también lo compré Como para esos tiempos Y me encanta Pero no he tenido La oportunidad de ponérmelo Y creo que eso es todo Hagan Me faltó mostrarles El forro del teléfono Ya yo había terminado de grabar Pero Me faltó mostrarles esto Este color Como se estaba usando tanto Para ese tiempo Era para verano Del 2019 Porque yo viajé Y yo estoy siguiendo Este video ahora Pero bueno Mejor tarde Que nunca Ya está súper sucio O sea miren Para que ustedes vean Todo lo que se gozó Para ya miren Súper sucio Lleno de Tierra Era verde Y ya es marrón Si se te cae el teléfono No hay que te probar Por este eje tanto Porque Eso no es su función Es la función Es lo bonito Que es el color Y bueno Brecheros Espero que les haya gustado Este video Yo espero que después De este video Chiín Se decida A contratarme Para yo seguir Mostrándoles ropas A ustedes Y decirles Que comprar Y que no Y los truquitos De Chiín No se olviden De que yo voy a estar Subiendo más videos O sea Esto solo fue la parte Playística De la compra Grande que yo hice Pero todavía quedan Como tres videos más Espero que les haya gustado No se olviden De darle un like A este video Si te gustó Suscribirte En el botón rojo Que está ahí abajo Está rojo Si tú no te has suscrito Y dale a la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando yo suba Un nuevo video Que tengas un buen día Y nos vemos En el próximo Bye Si nunca ha habido Nadie aquí Tan cerca De mi piel Porque tú no No se olviden de la campanita